Hola, 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 sí, sí, conozco, conozco los riesgos de mi trabajo, gracias. Vamos a colaborar acá. Bueno, vamos a, estamos haciendo una transmisión en vivo en este momento. Bueno, es algo increíble lo que estamos viendo acá. Está bajando una avalancha por el, por el... Está bajando una avalancha increíble acá en el puente sobre el río Aguasarcas. Pero algo increíble, ha arrasado con todos los locales comerciales que estaban del lado de allá del puente. Realmente es impresionante. Acá nos están retirando, nos movemos. Estas son las imágenes que podemos llevar en este momento hasta donde nos dejan llegar acá las autoridades. Realmente es increíble. Podemos ver del otro lado del puente. Aquí nos dicen que podrían haber personas atrapadas, incluso fallecidas dentro de estas estructuras. Esto acaba de pasar. Es realmente increíble, indescriptible lo que estamos viviendo. Cuenta sobre el río Aguasarcas. Ya hemos estado hablando de las avalanchas que se han estado viniendo en estos días. Bueno, la de hoy es simple y sencillamente increíble. No se puede comparar con las anteriores. Estamos tratando de llevar la información hasta donde las autoridades nos lo permitan. Estamos siendo obedientes a ellos. Y en realidad es bastante riesgoso poder arrimarse acá donde estamos. Llueve fuertísimo. Bueno, los puentes, los puentes aún están en pie, pero es que la avalancha se fue por el lado de allá del puente, justo donde estaban varios locales comerciales. Y lo que podemos ver allá a la distancia es, bueno, un mar de barro, de troncos. La parte de arriba, vean ustedes acá. Desde acá hemos estado transmitiendo estos días, pero esto es realmente impresionante. Alerta, ahora sí, alerta a todos los que viven en la parte de abajo acá de Aguasarcas. Nos vamos corriendo de nuevo porque se vienen unas avalanchas realmente increíbles. Y pueden llegar acá donde estamos ubicados. Y por eso justamente las autoridades nos están retirando. Y debemos ser obedientes porque estamos ante algo que en realidad nunca antes habíamos visto. Esto es algo realmente impresionante, indescriptible. Nosotros solo podemos esperar y rogar a Dios que no hayan personas fallecidas dentro de estas estructuras, que hayan salido a tiempo cuando se escuchó la avalancha, porque de haber estado ahí pensamos que esto sería una verdadera fatalidad. Impresionante realmente. Sin palabras. Nunca antes visto. Estamos en Aguasarcas de San Carlos, puente sobre el río Aguasarcas, donde acaba de bajar una avalancha realmente de proporciones increíbles. Esto es algo nunca visto y que se ha llevado prácticamente todos los locales comerciales que estaban del lado de allá del puente en sentido hacia Ciudad Quesada. Ahora, pedimos colaboración a la población, por favor, aquí no se acerquen. Aquí no se acerquen. Ya las autoridades están batallando con la gente que está acá para retirarla, porque una avalancha de estas puede llegar, no sabemos hasta qué punto, ¿verdad?, de distancia. Aquí están sacando los vehículos, están sacando la gente. Algunos que quieren pasar, arrimarse, a ver, pero bueno, realmente no se puede. Seguimos acá a distancia, haciéndole caso a las autoridades y tratando de llevar la información a como podamos. Es un fuerte aguacero lo que está cayendo acá y realmente es algo impresionante, algo nunca visto acá en la zona. Es una avalancha, pero una avalancha terrible la que está bajando y aquí sí estamos alertando a la gente que vive allá por sectores de Cerro Cortés, sectores de Cerro Cortés, Villa María, Las Termales, todo este sector de Copper, de Cutris, todos los sectores cercanos al río Aguasarcas, por favor, si viven cerca, salgan de sus casas. Esto es una petición ya personal, pasándole por encima a las autoridades que en este momento pues están de locos acá, tratando de controlar un poco la situación con las personas acá en el puente sobre el río Aguasarcas. Esto está ocurriendo hace aproximadamente 25, 30 minutos y realmente es descomunal, no hay descripción. No podemos acercarnos mucho para llevar imágenes porque realmente es peligroso y las autoridades pues no nos lo permiten, pero sí es realmente increíble lo que estamos viviendo acá. Seguimos acá, bueno, tratamos de llevar la información, pero bueno, hay que hacerle caso también a las autoridades que nos piden corrernos. Queremos llevar alguna imagen de lo que está pasando allá, pero debemos ser prudentes y obedientes también. Queremos ser obedientes a las autoridades también y llevar la información hasta donde podamos. Nos corremos acá un poquito para que aprecen al fondo todos los locales comerciales han quedado, vamos a ver si podemos, estamos batallando acá con la lluvia que es bastante fuerte, acá vemos todos los locales comerciales que han quedado en media calle, todos los locales comerciales, la mayoría de ellos, por lo menos la mayoría de ellos que estaban cercanos al puente han quedado en media calle, como podemos ver, este es el puente viejo, esta es la toma por el puente viejo y acá nos venimos a la toma por el puente nuevo, el puente Bailey que se había colocado. Estamos en Aguasarca de San Carlos, nos siguen fuera del país, les indicamos que esto es Costa Rica, algunos nos preguntan, bueno, sonará extraño para algunos, ¿verdad? Pero es que la transmisión se está compartiendo hasta otros países, seguimos pidiendo que la compartan para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo acá en este momento. Una avalancha sin precedentes, ha pasado acá por el sector de Aguasarca de San Carlos, la parte de los puentes quedó a un lado, pareciera que sin daños, posiblemente por debajo sí, pero es que la avalancha se ha ido hacia el lado de allá, hacia el lado donde estaban los locales comerciales. Aquí vemos la gran presa de vehículos, no los dejan pasar, los están sacando, acá ya hay presencia de Fuerza Pública, de Cruz Roja, y realmente es muy riesgoso en este momento que las autoridades puedan arrimarse a esas estructuras para saber si hay personas ahí atrapadas. Nosotros esperamos que las personas que estaban en estos locales comerciales hayan salido a tiempo, que hayan podido ver la avalancha que se aproximaba y hayan podido salir. De lo contrario, realmente estaríamos frente a una verdadera tragedia que esperamos que no sea así, porque varios locales...